Muy buenas, ¿qué tal? Soy Elsa López de Café con Gatos.com y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacer un envoltorio de regalo para regalos que pueden ser cajas cuadradas o rectangulares y que va a quedar con un plegado especial súper elegante así que haz el paso a paso, saca una foto y enséñame qué tal te ha quedado etiquetándome en redes sociales, en mi Instagram o en mi Facebook. Allá vamos. Para este envoltorio de regalo, que nos va a venir muy bien para regalos que tengan forma cuadrada o rectangular que sea como una caja y si no tenemos un regalo con esta forma pues estaría guay meterlo dentro de una caja ¿vale? Si puede ser rectangular suele quedar más bonito Papel de regalo, yo en este caso voy a utilizar papel kraft marrón Cinta de doble cara, tijeras o en su defecto si no tenemos cinta de doble cara un roller adhesivo y viceversa y yo para adornar voy a ponerle un sello de lacre que ya tenía hecho Bien, para ver cuánto papel necesitamos vamos a poner el regalo encima del papel y lo que necesitamos es, por un lado, que los laterales del papel cubran prácticamente toda la caja ¿vale? Por los dos lados tanto por un lado como por el otro y que aquí abajo llegue el papel por lo menos que sobre un poquitín hasta casi el ras del paquete y que la otra parte del paquete tiene que llegar hasta más o menos dos tercios de la cara del regalo ¿vale? Entonces yo aquí voy a recortar porque me sobra y voy a recortar como por aquí Bien, de esta manera tenemos el paquete que en la parte de la base llega hasta casi casi cubrir sin llegar a cubrir los laterales tienen que rodear el paquete y la parte de arriba por lo menos dos tercios del paquete incluso un poquito más por si acaso Bien, lo primero que vamos a hacer es poner el paquete tal y como lo tenía yo ahora y con el papel que llegue hasta donde te he indicado Vamos a hacer es coger la parte de arriba del papel y ponerla sobre el regalo y aquí vamos a meter hacia adentro con el dedo con el dedo y podemos hacer aquí la marca ¿vale? y doblamos apoyándonos en la mesa y una vez que tenemos hecho este pliegue de abajo vamos a coger la parte de arriba del papel y la vamos a llevar hacia el centro del paquete y lo mismo por el otro lado vamos a meter el papel hacia adentro pegando el dedo hacia el regalo y haciendo aquí una doblez contra la mesa y con la parte de arriba del paquete también lo vamos a llevar hacia el centro para hacer aquí la doblez y ha quedado aquí ya nuestros primeros pliables volvemos al lateral derecho para poner el papel por encima y el papel de la izquierda por el otro lado y aquí ya tendríamos hecho nuestro dibujo solo nos queda doblar la parte de abajo para ello vamos a hacer lo mismo el dedo lo metemos hacia adentro tocando el regalo y contra la mesa hacemos ahí el pliegue y con este lado lo mismo metemos el dedo hacia adentro contra la mesa aquí si queremos podemos ponerle un poco de adhesivo para terminar de cerrar el paquete sin que se nos mueva esto porque le voy a dar la vuelta y voy a terminar de cerrar aquí la parte de abajo lo mismo lo mismo hacia adentro y hacer ahí el pliegue y aquí igual metemos el dedo hacia adentro y el pliegue y ahora vemos que nos queda de esta manera aquí tenemos nuestro dibujo entonces vamos a poner como aquí está nuestro dibujo vamos a doblar primero el de la base y después el de abajo y aquí lo que queremos es cerrar el paquete que quede aquí el papel lo más centrado posible y que haga aquí el triangulito y esto quede recto para ello vamos a doblar esta esquina hacia atrás primero por un lado donde se vea que aquí está la línea y que continúe nuestra línea por aquí y lo mismo por este lado si aquí está la línea que continúe por aquí cuando lo tengamos hacemos ahí bien el pliegue para darle la vuelta y meterlo hacia adentro y ahora ya tenemos aquí los dos triangulitos y la línea recta ahora podemos ponerle aquí también un poco de roller adhesivo o cinta de doble cara para cerrarlo y aquí estaría nuestro paquete y aquí lo que suele quedar bonito es ponerle un sello de lacre que podemos colocarlo en medio o cuando es un regalo más alargado pues suele quedar aquí el papel un poco más abajo que también se puede poner aquí en un lateral yo lo voy a dejar aquí en medio voy a poner cinta de doble cara para pegarlo y aquí tendríamos nuestro paquete desayuno y aquí un paso vamos a ver el papel y aquí